Hola, ¿cómo están? Soy Arturo Chacón Cruz y les quiero desear un muy feliz Día de las Madres. Les quiero dedicar esta canción de Osvaldo Farrés que se llama Madrecita del Alma Querida. No te importe el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, Madrecita, en mi vida tú has sido y serás. El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me tienen de felicidad. Como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida que me tienen de felicidad. Como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar.